Hola, mi nombre es Domingo López, trabajo para Tlancé Consignatario y trabajo como Consignatario de Buque. Soy titulado universitario en Administración de Empresa, pero mi bagaje profesional poco a poco me ha llevado a este sector. En Atlancé la verdad es que llevo poco tiempo, pero como Consignatario llevo trabajando desde el 2008, cuando empecé a trabajar, o fue mi primera experiencia en el sector marítimo. Si quieres ser competitivo en este sector o si quieres tener o incrementar tu valía como profesional, no cabe duda que la formación es indispensable. Cuanto más estés formado, cuanto más conocimiento tengas y cuanto más multidisciplinar puedas ser, pues tu valía como trabajador se incrementa en la empresa. Como todo el mundo, cuando terminas tus estudios necesitas incorporarte al mercado laboral y la posibilidad es mediante prácticas de empresa que sí las hice. Tienes varias maneras de enterarte de si hay empresas o puestos vacantes. Una es, evidentemente, si estás metido en el sector, pues bueno, el boca a boca, por así decirlo. Siempre estás en contacto con compañeros de otras empresas, pues donde surgen vacantes, pues igual por jubilaciones o porque se crea un departamento nuevo y demás. También es verdad que cuanto más valía tienes, más experiencia y sobre todo cuanto más actitudes tengas para desempeñar tus funciones, hombre, las empresas lo que buscan son profesionales, profesionales multidisciplinares y que al mismo tiempo, pues, sepan poner empeño en su oficio. La promoción llega consigo con trabajo y con esfuerzo. Únicamente mi día a mi día empieza cuando recibes la nominación de un armador o del dueño del barco, pues informándote que un determinado barco va a llegar a tu puerto, en este caso en el puerto de Las Palmas, pues un día concreto. Acto seguido, pues lo que se trata es un poco de solicitar toda la información y documentación necesaria al barco para poder solicitar a la Capitanía y a la Autoridad Portuaria de Las Palmas, pues, organizar la estiva y la desestiva como cualquier otro tipo de operativa. Una vez que llega el barco, es despachar la entrada del barco y despachar la salida. Incluso cuando el barco, pues, quiere desembarcar o embarcar la tripulación, dependiendo las nacionalidades que tenga de la tripulación, pues, hacer la gestión con inmigración para visado, transfer. En mi empresa, pues, hay varios, como en todas, hay varios departamentos. Todos los departamentos se vinculan porque trabajamos con el mismo fin. Entonces, muchas veces dependemos o dependen de nosotros, con lo cual la relación es bastante buena. Un barco te puede llegar de madrugada, te puede venir un domingo, te puede venir un fin de año o un día de noche buena. Todo eso, evidentemente, a la hora de negociar un salario se valora. Y a día de hoy yo no tengo quejas de que mi salario sea malo. Al contrario, es bastante competitivo. Es un sector donde nosotros, siendo islas, es fundamental. Es la puerta, siempre digo que es la puerta de entrada a nuestras islas. Con lo cual el puerto y todo lo vinculado al puerto, cada día demanda más profesionales, cada día demanda más trabajo. Tenemos unas instituciones públicas que, gracias a su esfuerzo también, pues, hacen que los puertos sean más competitivos. Todo, desde el agua hasta la leche, todo, absolutamente todo, entra por el puerto. Con lo cual tienen que haber empresas que atiendan esos barcos y que distribuyan luego esa mercancía en el resto de la isla. Con lo cual es primordial, es un sector que es primordial en Canarias. Hay mucha salida profesional. Bueno, sobre todo, animarles. Animarles a experimentar un sector que sigue estando en bonanza, sigue estando en auge. El puerto necesita profesionales, el puerto necesita profesionales y, sobre todo, multidisciplinares. Es un sector bastante bonito donde es muy multicultural. Vas a conocer gente de distintos países, que vienen embarcadas en barcos. Vas a conocer distintos tipos de trabajo y distintas responsabilidades. El futuro es azul.